Ya estamos. Bueno, ¿estamos ahí todo? Perfecto, perfecto, ahí estamos, ahí estamos. Señoras, señores, seguimos ahora sí, ya estamos en el patio de la radio. Ya salimos del estudio, salimos del confort del estudio y estamos en el patio de la radio. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos bien? Ahí está, este terremoto terminando, vamos a ver todo, todo perfecto. Señoras, señores, aquí estamos con el medio, estamos transmitiendo en vivo ya. Están los chicos que han venido a visitarnos. Recién charlamos con Marquito, con Hugo, de cara a lo que va a ser el Deportivo. Y aquí está parte de la banda megatraquera con un fuerte aplauso para ustedes, chicos. Qué bárbaro, o sea, trajeron a los mejores, por lo que no van a ser, digamos, de música. Gracias. Bueno, vamos a arrancar y vamos a hacer un poquito de música para que la gente que está en casa lo disfrute. ¿Quién arranca, chicos? ¿Quién arranca? ¿Marquito? Estoy con un tema que se viene en el próximo filmí, que seguramente ya lo adelantan a ustedes, que se llama ¿Quién le dijo? Sí, señor. Sí, señor. Uno de los adelantos, así lo escuchan por vivo en este acústico. ¿Quién le dijo? Eso no significa que usted te empieza por ese deseo de ser feo de la vida. De pensar que es igual que hubiera 조금 de la ciudad. Y eso es perigo que le vendiste. Para vender, si te acalcha, si te pierdas cada noche y cada día Porque es que no se sabe que entre nosotros son un mundo de estrenidad Y es que la puerta ha quedado abierta y que te chistes a ti Y él le dijo que me olvidé, y él le dijo que me atrevié Así que le dijo que me atrevié Y él le dijo que me atrevié ¡Gracias! ¡Gracias! Permiso, te recuerdo que no tenía un micrófono más para mí, ¿no? ¿No tenía un micrófono más? No, de jodidos que son nomás. Bueno, espectacular. Este temazo, ¿de qué lapicera salió? El maestro Mapuche Quintero. ¡Aplausos para el tema Mapuche Quintero! De vez en cuando se inspira a mi negro y hace cosas como esta. Muy bien, muy bien, bueno, espectacular. Bueno, esto ya está registrado, está grabado, se presenta en la... Sí, 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 está grabado, ya lo... Bueno, lo venimos tocando ya en los bailes. Yo creo que son dos canciones mías que venimos tocando en los bailes nada más, y las otras, bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de presentarlas. ¿Y van a llegar a tocarlo el disco completito o no? Muy largo. No, a ver, son... En realidad tocamos de 1 a 5, así que la gente que se vaya tempranito al deporte vamos a tratar de hacer un baile, bueno, muy completo, muy variado, porque está la presentación del disco, que está, bueno, el repertorio actual de Megatran, los discos que venimos tocando en los bailes, y también algunas canciones viejas, algunos temas que hemos sacado para el baile hace poco, así que va a ser una noche de un repertorio muy variado y queremos largar temprano para ver si podemos acomodar casi todas las canciones. Bueno, venga Ubito, venga Ubito que le robó el micrófono. ¿Qué va a hacer Ubito, Dante, para arrancar con este acústico acá en la suquilla? Eh, así de corazón se llama este... Ah, pa, pa, pa. ¿Así de corazón? Sí de corazón. Bueno, estamos registrándolo todo, está saliendo en vivo para todo el mundo a través de la aplicación suquilla. Lo nuevo del Mega antes que en el Deportivo. Aquí viene a todo volumen Cantuvo Dante. Lo escuchamos y lo disfrutamos. Le canto a los kurdas, le canto a los negros, le canto a la vida, le canto al amor, le canto a los pobres, le canto a los ricos, le canto al cuarteto. Canto de corazón. Yo le canto a los que no quieran, escuchar con ustedes porque ama el rock and roll. Yo le canto a los que me avisen, son más de las cinco, el baile se acabó. Yo le canto al que anda de día, al que anda de noche y al que nota también. Yo le canto a las cosas simples que tiene la vida, canto para ustedes. Porque siento que cantar cuarteto a mi gente querida me da mucha emoción. Emoción que únicamente se siente cantando el cuarteto. Así de corazón, así de corazón, así de corazón, así de corazón. Yo canto para vos, y también para vos, yo canto para vos, soy cuartetero de corazón. Yo canto para vos, y también para vos, yo canto para vos, te canto el tunga de corazón. Yo canto para vos, y también para vos. Yo không lopian chuyện przeば you con Rei, porque siento que cantar cuarteto a mi gente querida me da mucha emoción. La emoción que únicamente se siente cantando el cuarteto así de corazón, así de corazón, así de corazón, así de corazón. Impresionante, impresionante. Bueno, cuartetazo, ¿viste, Van de Merlo? Cuartetazo, mal. Bueno, una de las que me dijiste, hay varios estilos en el disco, hay varios estilos en el disco, bueno, acá hay uno de dos. Acá hay uno de dos, cuartetazo mal, cuartetazo, digamos, prácticamente característico. Sí, 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 sí. Bueno, uno de ellos. Tremendo. Arrancaste a Capelli, vamos a ver para dónde sale ahora la orquesta. Bueno, no, espectacular, loco, bien, eh. Bien, como si ensayaran, boludo, eh, bien. Le salió bien, 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 muy bueno, muy bueno. Bueno, espectacular, esto totalmente inédito. Bueno, muchachitos, yo quiero seguir escuchándolo. ¿Está todo en orden, terremoto? Pero. ¿Cómo? Pero, pero, dijo, ¿no? Pero, le explicamos. Pero corto como un lluvio, pero. A la gente que está en casa le quiero decir que quiso decir que está saliendo muy bien el sonidista de Megatrack. Sí, señor, que te lo resumieron una palabra el chavo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir escuchándolos a los chicos, vamos a seguir disfrutándolos. Ya voy a ir al WhatsAppero en un ratito. Ya voy a ir al vivo también, eh, a leer un poquito lo que dice la gente. Que, ya voy por allá y voy a ir a leer el vivo en un ratito. ¿Cómo? Estuve ensayando un tema ya. Bueno. Vamos a seguir poniéndole buena música. Está cantando Bainotti Hugo Dante, querés cantar vos. Bueno. Hay que fumárselo así siempre, ¿no? Bueno. Marquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a hacer un tema, bueno, que escribí para este disco que se llama La Hija del Doctor y es una canción de amor. Bueno, una canción que... La Hija del Doctor. La Hija del Doctor, exactamente. Señores, atentos, inédito, ¿eh? La Hija del Doctor. Megatrack, dale. Más vale, le dijo, su padre, el doctor, que vayas ahora y termines con ese, tu historia de amor. Te dije mil veces que ese pobre diablo no tiene tu mundo y que no es como vos. No voy a arriesgarte el futuro, por eso ya decidí yo. Mañana te marchas a lo de tu madre, hacia Nueva York. Más vale que ella lo fue a buscar, a ese pobre diablo que según su padre la iba a arruinar. Desafiando al mundo que iba a separarlo, con fuego en los ojos le dijo, mira. Más vale que tengas lo que hay que tener, va a echar a volar. Más vale que mires por última vez a esta ciudad. Tanto miedo, tan valientes, tanto amor a obedecer. Se miraron frente a frente, se miraron frente a frente, y más vale que echaron a correr. Y no le duelen los pies en la medida, es otro loco que corre por amor. Se han declarado un fugitivo de por vida, corriendo por amor. El pobre diablo y la hija del doctor. Buenísimo, espectacular, bueno, qué temazo, qué historia, che. Qué historia, qué historia. Amor de clase, el cítico amor de clase, que siempre está vigente. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, espectacular, un temazo tremendo. Se va a estrenar el domingo, bueno, lo estrenamos acá, pero el domingo lo van a escuchar en vivo ahí en el Deportivo. Tempranito, a la una, a la una van a largar, tempranito, a una de la mañana, van a largar el próximo domingo. Eh chicos, tempranito todos al Deportivo, hay que largar bien temprano. Un baile espectacular el que se viene. Bueno, me encantó, me encantó. Bueno, que siga Huguito, que siga Huguito, le metemos ritmo espectacular. La gente está enganchadísima. Ya vamos a leer los mensajitos, ya me voy a llevar el micrófono para allá. Vamos, yo voy y te digo a vos cómo tenés que hacer sonido en el baile, pero yo voy y te digo, no, acá subí, le bajé, le bajé, le te digo algo. Esa es la última vez que me comparás con un barzón delante de la gente. ¿Vamos? Bueno, bueno, vamos a seguir poniendo... Le pido disculpas, es un atrevido, chica. Tené un poco más de pelo vos. Bueno, vamos a ponerle más canciones. Va a cantar Huguito, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Seguimos con algo más movidito. Dale, dale. Esta no deja de ser una historia de amor, tampoco. Bien. Se llama Le Pintó el Pinocho. Bueno, pero vámonos, yo entendí mal, le pido disculpas. Yo entendí Le Pintó el Pinocho y no le voy a haber sido lo que dijo. Vámonos, ¿cómo se llama el tema, Huguito? Le Pintó el Pinocho. Al Pinocho, yo entendí el Pinocho. Ahora sí es una historia de amor, claramente. Le Pintó el Pinocho, no deja de ser una historia de amor, dice Huguito Dante. Lo descubrimos juntos. Acústico del Mera, dale. Le Pintó el Pinocho. Le Pintó el Pinocho. ¡Suscríbete al canal! 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 Música para mis oídos Dice por acá Genio Marcos Una más a los chicos del Mega Voy a prometerme que hagan Que lo graben el próximo disco Te mazo saludos chicos De parte de Vane Para Flor de San Vicente Desde Marcos Juárez Los saluda Chicho Bueno Tremendo A ver que más Que Marcos saluda Dani Bracamonte Por favor Dani para Azul Para Estela Para toda la familia Ahí del Dani Bueno Mayrita manda un corazón enamorado Para Chicho y Lucía Desde Marcos Juárez Vanesa que dice Saludos para mí chicos Pablo de Sintonía Les deja saludos por acá Para ustedes también Saludos Marquito Dice Alejandra Para Tasmania Dice el amigo Manuel Bueno ¿Tapaña su amigo este remoto? Será ¿Será? ¿Su amigo Tasmania Se llama Manuel? El hermano El hermano Bueno correcto Que bombonazo Marcos Dice Pamela Son unos genios Ya me dio sed Bueno Un montón de saluditos Loco impresionante Desde Arguello Abril Lissandro Saluditos Para Hugo Bueno Un gran saludo Un gran saludo ¿Sí? ¿Por qué? Ah Me pareció más bien Pegó una que chata en la espalda Bueno Eh Hay gente que no tiene nada que hacer acá chicos ¿Qué hacen? Perdón ¿Qué hacen acá? Chequeo Chequeo que sale todo bien ¿Usted gringo? Pegu Light ¿Usted señorita? Yo chequeo que sale todo bien Ah muy bien Correcto Bueno Tenemos un secretario Se instaló acá chicos Se pueden estar charlando Todo al frente Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Para el mono que está transmitiendo También para la página de Vegatrack ¿Eh? Le mandamos un saludito al mono Un beso a Graciela Mi diseñadora de vestuario También que está escuchando ¡Qué edad! Muy bien Muy bien La mamá de Maguche ¿Eh? La mamá de Maguche Tu diseñadora de vestuario ¿Ves? Miró Miró Bueno 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 Vamos a seguir Vamos a seguir A ver cómo salimos de Pinocho ¿No? Porque Vamos a ver cómo continuamos ¿Cómo salimos de esa? Vamos a ver Ahora nos relajamos un poquito Bueno 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 ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer El pedazo de Hola Que recién hablamos ¡Qué bueno! Qué bueno Qué bueno que quedó Hola Dale En la versión de Uito Hola Saluda a Dios Por las mañanas Hola Se dicen los que se aman Y abrir los ojos Se vuelve la magia Hola La palabra clave de la gente Del arrepentido felizmente Y del que siente Es más querido Hola ¿Cómo estás? Te quiero hablar Comemos juntos Un café Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mi amor Hola Querida Hola Buen día Buen día Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Te quiero hablar ¿Cómo estás? Un café Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mi amor Hola Querida Hola Buen día Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Un aplauso Un aplauso Una ovación Acá atrás Un ovación Acá atrás Bueno Miguelito Duré Que está encantado Con esa canción ¿Por qué metiste el pecho En el huevo Para que sea el tema? No No Le sugerí Le sugerí Y Excelente versión Muchas gracias Gracias Diego Por no hablar la voz Ahora vamos a ir haciendo los bailes Bueno ¿Cómo? No El gorro pato no es ese Que lo va a sentar el domingo No No Que lo penado está retirado Sigue siendo Que lo va a sentar el gorro pato Que se ha hecho El gorro pato sí Sí Estuvo una pequeña Es decir Una muñeca Este La tira Sí Sí Un escape Escape cuando Se cayó Se cayó Claro Cae más o menos De 8 metros A un metro Y ahí Cuando Arrojó la tira La pequeña Ah Y los autumbros En la caída Sí Sí Es una línea Nuestro amigo Andrés Fernández Alias Steven Spielberg Ah sí Sí Tiene un montón de apodos Le mandamos un gran abrazo Así que Una Una pronta recuperación Para Mauri Acuña También que está escuchando Le mandamos un abrazo Con el Messi Con el Muy bien Y para Emi también Bueno Para nuestro querido Amiguísimo Andrés La gente de la Aljibes Sí Sí Andrésito Conocido De días Andrés Y noches Drupi De días Andrés Y noches Drupi El tipo tiene Sí señor Correcto ¿Está bien Andrés o no? ¿Usted está retirado igual? ¿Está retirado de la noche? Sí Muy bien Bueno Para Qué tema Yo hubo una masa Los dos Dice Gaby Saludo para todos los chicos Ahí dicen amigo Maxi Venegas Bueno la gente que se va aprendiendo La transmisión en vivo Que es un montón Y por supuesto la gente Que está del otro lado Hoy Zafir y Domingo Depor Dice Benito por acá Para mi papá Que cumplió años ayer Por favor De parte de Zoe Su hija Un abrazo Para el papi de Zoe ¿Cómo se llama? Sí señor Rubén debe ser ¿No? Porque acá se llama Rubén Ahí está Che yo no quiero seguir aprovechando Chicos yo no sé Yo sé que tienen que ir a descansar Que hacen las 7 de mañana Que están haciendo huevos de Pascua Que andan por los canales de televisión Yo tengo un ratito más de programa ¿Les salieron bien por lo menos huevos de Pascua? Más o menos Más o menos ¿no? Sí, estuvimos ahí Sí, sí, sí Un desastre Como si no hubiese decorado terremotos Terremotos que desastre para decorar ¿no? Sí Bueno Estamos bailando el Pinocho En la madera Son unos genios Dicen más Pero si está bailando el Pinocho Chicos pero Chico puede ser un pedacito más Un pedacito Como dice huevo el del Pinocho Como dice el del Pinocho Un pedacito más Porque la gente quedó Ah no, nada Le pinto al Pinocho Y me niega que estuvo con otro Le pinto al Pinocho Y me niega que estuvo con otro Le pinto al Pinocho Y me niega que estuvo con otro Le pinto al Pinocho A la mentirosa Le pinto al Pinocho No le creo ni vos Le pinto al Pinocho A la mentirosa Le pinto al Pinocho No le creo ni vos No, es tremendo Guarda con este tema Guarda todos los Pinochos que vayan El domingo en el Super Deportivo Que van a escuchar la segunda parte del Pinocho Hay segunda parte Como si esto fuera poco, así fue el locutor Y como si esto fuera poco, hay una segunda parte Me asusta un poco la segunda parte La segunda parte está con todos Esto es live, olvídate Bueno, amo la canción Hola, dicen por acá Para los chicos de la plaza del Quality Son unos genios, dice el amigo Luis Muchas gracias, muchas gracias Marcos Hermosa, que vos, dice Caro Que lleve mucho escabio el domingo Al Deportivo, porque me voy a tomar Hasta el agua del piso Dice Gaby, casi una amenaza, ¿no? Bueno, saludo grande para el amigo Gaby Que está encantadísimo con este acústico Che, ¿podemos hacer un par de terminas más, chicos? Marquitos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a ir? Vamos a hacer un tema que viene en el disco que sacamos Este último que salió Y se llama Te traigo mi corazón ¡Vamos! ¡Canta el bailo! ¡Dale! ¡Aconte! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 No, no te metas con mi operador, ¿estamos? No te metas con mi operador Que yo no estoy aquí lavando a Freddyz y Chavalier Otro 14 operadores que son mejores que vos en la música del cuarteto Un saludo, durante, para.... El amigo Walter Gutiérrez que labura en la Canal 3 ¿Por qué tengo gente parada atras mi? ¿Por qué tengo gente hablando sobre mi operador de這 � viner? Walteraguesut se mete todo el mundo yo no lo puedo creer un abrazo grande a Sergio y a Jorge que son de La Rioja un abrazo grande a Sergio y a Jorge de La Rioja estuve por allá hace poquito tiempo ojalá estemos por allá pronto también había posibilidad de tocar allá en La Rioja bueno, que más desde Marcos Juárez, pregunta cuando por la zona chicos, pregunta Lucía ¿estuve no hace poquito Marcos Juárez? hace un mes y medio en Belvín, en sábado en Belvín, Marcos Juárez en Belvín, así que estamos contentos tres semanas hace un mes en Marcos Juárez, bueno tremendo, loco, tremendo ¿qué más? Vanessa les deja saludos saludos para los paraísos dice Pablito, Marcos, hubo lo mejor ¿qué más, Bruno? léeme más, dice la Vane estoy leyendo como puedo, van a enseñar un montón de saluditos saludos para el Huguito, dice el amigo Alejandro Quevedo la Rioja no se espera, dice Sergio Sosa quiero tocar una cumbita con Hugo el sábado dice Fabio de María Juana María Juana es Santa Fe ah, sí, 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 un chico de Santa Fe que se llega así porque estamos en Carlos Paz y les encanta, bueno, hacemos un tipo que ocurrir de cumbia especialmente para ellos y por ahí se sube a tocar el Huguito qué buena onda, bueno, ahí lo vas a tener el sábado ahí lo vas a tener el sábado ya, sátenlo en el ministro bueno, desde Jesús María, el amigo Enrique les deja saludos bueno, qué más, loco, Marcos, saludanos la Chicho y Lucía que te dejan saluditos por acá besos grandes Gabita desde San Francisco Bruno, que Hugo, le mando un saludo a mi hija Magui que está cumpliendo años Magui, te mando un beso enorme y bueno, feliz cumple bueno, vamos a escuchar a los Huguito vamos a abusar de la confianza de los chicos vamos a hacer un par de tamitas más estamos nosotros jugadores sin ficha en la parte final del programa estoy como atendiendo un bar acá, boludo ¿no? me ven como estoy como atendiendo yo soy el gordo que atiende el bar, ¿no? chicos, ¿qué más van a querer? un vino, estoy como atendiendo un cuadrito con un tostado, puede ser están con hambre ya están con hambre Pepito, ¿los tienen sin morfato todavía no? no, Pepito, mire lo que es qué va, no, perdón una dieta, Pepito Taspec ¿es esta mañana comienza la dieta? cómo esta mañana? ¿hoy empezaste la dieta? ¿para llegar bien al domingo, no? claro ¿qué vas a comer cuando llegues a tu casa? me acabo un tessito con ella ¿cundecito? tenemos miedo que se le baje la tensión vamos a boxearlo, estamos muy muy- ¿qué enemigos esta, Pepito? keine huesza bueno, vamos a escuchar el Uieten vamos a ver que sale vamos a ver que sale, chicos sé ofenda algo del disco anterior, digamos Tremendo acústico, mega tránsito Vamos, chachitas 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 entonces eso es buenísimo pero el hecho de imaginarse esto, yo creo que sí siempre, siempre, una punta me gustaría tal cosa, me gustaría eso y uno va peleando para eso, es muy difícil lo que estamos logrando, el hecho de que una banda se vuelva a reinventar yo creo que, no sé si será uno de las pocas que ha podido lograr eso es muy difícil, una vez que estás ahí aparte que ya vienen detrás de uno hay diez bandas entonces con buenas propuestas también, y bueno nosotros no es que nos cerramos lo nuestro, sino que siempre apuntamos a esto que hablamos recién, tenemos dieciocho canciones, diecisiete son nuestras y eso fue siempre nuestra arma el poder compartir lo nuestro, nuestro estilo y eso, ahora cuando preparamos el disco pensamos los temas al margen de que nos gusten a nosotros sino también pensar lo que nos gustaría a la gente, escuchar de nosotros este disco también tiene mucho, como te contaba hace un rato me animé a hacer otro tipo de estilos de quartetón porque quizás muchas veces me dicen che, ¿por qué no cantás esto? es un objetivo a la hora esa, artísticamente y hay algunas cosas que no me animo porque me parece que no me quedan bien hay otras que he ido probando y que más o menos siento que la gente le llega y este disco está muy, pero muy bueno una diversidad de ritmos todo baila probablemente con historias bonitas como que cuenta Marco con ritmos diversos con los que vas a ver en el disco siempre y con el Pinocho ¡No, no te vas a olvidar! ¡El Pinocho! ¡Oye, vos tenés que se atreverse en la noche! ¡Oye, tenés que ser aquí! ¡Che, escúchame! ¡Contentísimo! Me imagino que tiene mucho que ver con lo que decía Marquito también hace un rato cuando charlaba con el estudio y lo decía Hugo recién es difícil reinventarse despegarse de lo que uno fue o de los grandes éxitos que tuvo y Marquito un poco lo decía recién y lo que nos gusta y que está bueno es que la gente ya pide las canciones nuevas porque en algún momento sin quererlo y sin voluntad y por lo muy bueno que hiciste en el pasado te convertís por ahí en una banda que hace temas del recuerdo y despegarse de eso me imagino que es un poco también el secreto de este presente que están viviendo que ya no sean traguno que ya no sean los chicos que cantaban aquellas canciones sino que tengan tema nuevo y que la gente elija esto de repente es obvio perdón Marquito es obvio que a mí siempre nos piden les gusta escuchar como recién como recién hay chicos que cuando nosotros salimos tenían 10, 12 años y les gusta les gustaría ver o sea, les gusta escuchar nuestros temas arriba de la escena si bien lo escucharon por sí y demás claro pero bueno nosotros también nos gusta hacer nos gusta complacer obviamente pero pero bueno lo bueno que hoy está sonando en la radio más lo nuevo que eso es lo que es para eso las generaciones nuevas que salen a bailar que vienen pibes de 17 años eso es increíble una banda ya que tiene varios años es muy difícil agarrar un pibes un baile y bueno eso lo hemos logrado con nuestra reinvención que hemos tenido con nuestra música y con nuestras canciones creo que es lo más importante que siempre tuvimos chicos estamos en el último ratito yo los quiero aprovechar yo no sé si se puede la banda no sé si se hace querer ir todos dormir un rato esta noche tienen baile a tomar una merienda el diablo se hace sedona el diablo se hace sedona acá uno los ve el diablo ya dijo basta para mí por hoy ¿no? ¿puede ser un temita más que uno no podemos cerrar con ahí vos? no, no vamos con unos tubos si querés ah, por eso sería genial genial, genial cerramos el acústico medio tranquilo así que está pasando gracias, Bruno gracias a la gente de Zucchia y a todos los músicos y asistentes que nos vieron a acompañar bueno, doctor para Ramón y para Barbie que están escuchando nos vamos para esta canción que dicen así amigo tengo el corazón herido esa mujer que quiero se me va la estoy perdiendo estoy sufriendo llorando de impotencia no puedo detenerla amigo mientras que de una esperanza tú tienes que luchar por ese amor si es una mujer que tú has querido no crees nunca por vencido que vale todo si se lucha por amor como puedo hacer entrega todo todo se lo inventa un modo no es posible que se pueda quedar en paz pensando así la pereza y si se hace va habrá perdido que te quedará lo que tú has vivido consigo cuando me aleja el dolor son cosas del amor son cosas peligrosas cosas de la vida cosas del amor son cosas del amor son cosas del amor son cosas del amor siguen ya me vivo aquí en la subida con un vasito marco llego la hora voy a irme a casa mi niña será recibir su casa una vez falta la mejor que se está jugada aunque hay esperanza no te preocupes todo está planeado pa' que la coima en el lugar faltado pero aún no da la señal conmigo que estará pasando pero algo ha salido mal vienen disparando no para matar algo ha salido mal me acaban de pegar algo ha salido mal no puedo caminar conmigo y conmigo y conmigo puedo ser no no creo que se van a matar algo ha salido mal algo ha salido mal y el dinero No me escapa solo, no ni lo pienses No me haga ni me caer Y en esta tercera esta caja Para no volver jamás Que si las van a hacerte matarme Yo también podré escapar Y en esta tercera esta caja